Yo toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones, haciendo lo que se esperaba de mí. Yo no quiero más eso para mi vida. Necesitamos conectar a nuestros productos con la Selección Nacional Argentina. Si Argentina no clasifica para el Mundial de Rusia a todo aquel que haya comprado una televisión, se le devuelve el dinero. Las posibilidades que Argentina no clasifique son hoy por hoy 8,75%. Me parece una locura. Totalmente. ¡Extraordinaria! ¡Ahora! ¡Es ahora! Y no vamos ni 24 horas y ya vendimos 5.000 televisores. El doble de todo lo que vendimos el año pasado. Argentina 0 me hizo el autor de hoy. Te están dando durísimo. Es una noche agitada, ¿eh? ¿Hubo drogas? No No, yo te miro y veo absolutamente todo lo que no quiero para mí, pero todo De lo que me enteré es que la selección sigue perdiendo y no hay nada peor que una marca mufa, Jetta Las chances de que Argentina no clasifique son 41.4% Entonces vayamos doble o nada, triple o nada ¿Vos viste lo que está pasando? El container quedó guardado en Montevideo y no se podía sacar la mercadería Cierre todo No puede entrar Argentina Nada me hizo, no pega Lo volvería a hacer mil veces No lo puedo creer haber empasado este partido, la concha de la hora No puede entrar en el metro, la concha de la Hour